Acomoda Zarríe y no hace, le va a pegar, ahí va Zarríe tirando centro, pero le va a dar el paso ¡Gol! ¡El de Instituto Moreira! ...contra el palo, dentro de los 10 minutos, el córner para Instituto Moreira de cabeza empata uno a uno para la gloria cordobesa ...de Presarrollo Vendrá el gol de Moreira para Instituto, también de cabeza ...está Raimonda, esta Peralta le pega al pato Raimonda Gaona, se le escapó la pelota, ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Instituto Moreira! Saca Catochi, le queda otra vez a Trilleta y ley de ventaja, se mete en la utero en el área ¡Ah! Limpito marcó Moreira ¡Muy bien! La pelota es de Braña, Braña la pone para Bennett Defiende Bennett su pelota, pero la pierde con Moreira Poneira que sale, la carga ahora ¡Vamos dice Moreira! Indicándole también a su compañero No va a marcar Felicia, Couseiro que se frena, tira a centro, marca Moreira Parece que no Arranca Ruiz Díaz Sale con todo Moreira Ibalindio Moreira Lateral que va a ser Maxi Gómez El anticipo de Moreira Tiene el tiempo de Argentina para hacer un doble más, entonces Sí, y se superó en dos oportunidades en este Mundial Alcanza Ruiz Díaz Se va Belgrano que se agranda después del gol Amaga Gómez, quiere volver allí Tira una carecita y marca Moreira El anticipo de Moreira, sale Instituto Se viene Moreira, viene el juego Los dos gritan allí en Instituto Sí, a dúo las indicaciones Ahora para Leva Lo busca Araos, Araos para Leva Primero Moreira Siguiendo a Monti y Baigorria que bailan en el área para buscar un espacio Tiene el centro para Monti, llegará a Monti Lo marca la rueda Lo toca a Yuval, lo toca a Yuval ¡Eh! Saca a Moreira Pone de Sábato en su botín izquierdo y parece decirle Pero ¿a quién le doy? Y ahí va anticipando Moreira Saca a Moreira Markle que engancha, pisa la pelota Juega con Yuval Alex hizo la devolución, marca Moreira Viene el 6 Sacará Moreira La pelota dio en Markle Markle que la tiene allí Controla, busca Torres Torres de primera Quiere con Fernández Cruza Moreira Torres descarga para Fernández Ahí está Alex de Olimpo La puntúa hacia adentro Pica bueno Golpe de cabeza de Moreira Más segura que nunca esa pelota Y la tira rápidamente para que corra el pito González Pica González Presionándolo a Moreira Ahí va Moreira Lo apura el pito Moreira le gana Rápido el defensor para llegar a esa pelota Y claramente Zulici Ahí está Colosina Descarga la pelota para Leone Quiso girar hacia adentro No puede Seguro el 6 Moreira 20 minutos Acertada En lo poco que le han exigido a ambos Han respondido Viene cerrando Moreira La marca de Vía Soto Centro de Vía Soto Y solito Pérez Llegaba Pérez No puede Jean Felice Va despejando de cabeza Moreira La tiene Zarif El centro de Zarif Godoy que no puede Controlaba Moreira Allí en Estados Unidos Están viendo Se están viendo En esta producción de torneos y competencias Para Taze Sport Con Argentina Juniors A ver espera Uy mira el regalito Para Calabrese Que le tiró Busca el autopase Sacará Ortiz ahora Contame por qué Muy bien Caranta Este sigue Aquí de Torres Más atrás La metió para Huertas Ahora sí gana Moreira Va saliendo Instituto Y a la más clara La va sacando Toso El envío largo Buscando la cabeza de Miranda No podía Vía Soto Devuelve también de cabeza Desde el fondo Moreira No puede llegar al medio Ascura que devuelve La sacaba Huertas La sacaba Huertas de Chilena Este es Moreira Orsín 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 Meirotti Meirotti Pichaba Moreira Ya acaba Moreira Para el jugador Huelgen Pichaba Huelgen Tocó Cúber Tiro lo que llega Alves Presiona Alves Quito Alves Bien Moreira Muy buen trabajo Seguro Además ¿Cómo está jugando? Buena pelota Para Fito González Fito que la mete Quería jugar con Alves Bien Moreira Muy bien Asualdo Que pichaba la pelotita Asualdo quiere Con Fito González Moreira Buena pared adentro Para el Tostó Llegará el Tostó Marca Moreira Están jugando Moreira Meta el contraataque Quimiche es bueno A todo Calzó la lanza Y lleva el lungo Moreira Abrió la pelota Para Raimond Acompaña Montaña Le pegó al arco Golá A las 4 de la tarde Comenzó a jugarse Ferro Carrillo de este gimnasio De Concepción del Uruguay Al minuto Lagorio para Ferro Buscarla a Gote Garay La baja a Gote Garay La quiere ver Y vale cerca Prefiere meter el pelotazo Para no ver a Cruz A Moreira Pelota del peli largo Ahí arranca Moreira Justicia Taco atrás Para Gote Garay ¿Dónde jugó a Gote Garay? Se equivocó Pero va a trabar El mismo contra Rodoy Bien Moreira Desde atrás Moreira De impecable campeonato Trece goles hizo Sam Y el Gaby Ferreiro hizo cuatro Es decir que de los 27 goles Que hizo Defensores 17 lo hicieron los dos Y se empieza a Vareli Y viene para el Pirata Moreira de cabeza Y la contra con Peralta Por encima Al número tres La tiraba hacia adelante Por el medio El número ocho Martínez Va hacia en pie Trival Máquina Buena pelota Para el cachorro Se mete en el área Termina cruzando Fortunamente en el camino Moreira Termina sacando De azoto Primera de Bocero Suengar La revienta No quiere complicaciones Por acá No pasa Le decía Sagrando Moreira Suengar La va dominando Entre la presión Desde atrás de Moreira Girando Moreira Le rebota la pelota Encima Suengar La bancada abierta Para Ortiz Sacala Cortita bien Para Ortiz Y la salida De Corán Termina rechazando Este Fernando Máurre Gana Moreira Empuja Moreira Insiste Instituto No se resigna Quiere el empate La mete en el área La tiene Bocero Para empatar A 2-0 ¡Está! La solución Tiene esta imagen Que acabamos de ver Así va a intentar Definir Sobre la salida De un manchado Le rebota La pelota Al arquero También Al delantero Al que le cometían Falta El resultado 1-1 La mete De Peralta Travesaño Le pegó Moreira Pegó en el travesaño Se puede creer Ahí va saliendo Baigorria Desde atrás Baigorria Que mete un centro Para Tone Lotto Cuidado con el goleador Marca Moreira Sele jugando Desde atrás Estaba rechazando El número de River Ferreira La quiere aguantar Maxi López Si la aguanta Me gusta Pichino No puede Porque ganaba Ya con Moreira Por hacer esa Peralta Sala tiene Luego el Vesma Otra vez Se armó el partido Moreira Sigue Moreira Maxi López Acá sale Moreira Y va la gata Fernández Bien por la gata Sega Pichino Moreira Fernández La gata Está aburrido La gata Bien Moreira Fernández La querida Cuevas Moreira Moreira Y en el cuarto Moreira Espectacularmente García Tomado el pase Fue hacia atrás El pase Debió hacer Hasta adelante Más fuerte Le va a escapar Herrera Lo persigue Abrazo partido El número 2 Que es Moreira Titora pelota Sin falta Nicolás Antes Lo falta Que es el 2 Los 2 Pable los 2 Romagnoli La pide La bestia La está fijando También Germán Herrera La pelota Para Zabaleta La recupera Gracias La pide Salva